Le decíamos que temprano, bueno, no temprano, casi por ahí de la una de la tarde, estuvo aquí la autoridad estatal, Margarita González, otra vez, estuvo aquí, bueno, apenas estuvo, ¿qué día fue? En la semana pasada, y ya regresó a otra actividad. ¿Cuál fue? Poner en marcha el programa Viaja Segura. Un programa que ya se había manejado desde la administración pasada, ¿se acuerda? Bueno, prácticamente fue darle continuidad a este programa, en donde, pues, se dio el banderazo a los taxis que ya están inscritos en él. ¿De qué se trata este programa? Bueno, pues, el objetivo a alcanzar es dar seguridad a las mujeres que utilizan este tipo de transporte. Bueno, pues, se anunció ahí que se inició la primera etapa con unidades del transporte público de cinco organizaciones. Ahí le va, ahí le va a usted que vive por la región. Sitio de Taxis Galeana, Sitio Juárez, Sitio José María Martínez, Sitio Reforma y Sitio Morelos. Todos estos están dentro del programa. ¿En qué consiste? Bueno, pues, que los conductores han sido capacitados en conducción, en conducción segura y responsable, con un enfoque en sensibilización de género. Además, se les aplicaron exámenes psicométricos y toxicológicos. Ahí uno podría dudar, ¿verdad? Ay, ¿a poco a todos los conductores? Bueno, dicen que sí. Así, asegurándose de que estén preparados para brindar un buen servicio. También, cada unidad cuenta con un código QR que permite a las pasajeras verificar que el vehículo está siendo conducido por una persona certificada, ofreciendo así un nivel adicional de confianza y seguridad. Ahí tiene, mire. A ver, ponle el otro taxi, el código, porque este lo llevaban en el medallón, pero el código en realidad va a un costado del vehículo, va en una calcomanía. Y uno se imagina, ¡taxi, taxi! Se para el taxi, uno tiene que ver el código, escanear el código, ver si es seguro y ya entonces preguntarle al taxista, ¿verdad? Así va, ahí está, mire, ahí está el código que le pusieron, vaya usted identificándolos mejor, ¿no? Para abreviar tiempo, porque sí va a ser tardadito. Vea luego que coincida lo del código con la cara del conductor. Ah, pues sí es seguro, ahora sí me subo. Así va a ser, son solamente cinco sitios de taxis, no son todos. Todavía falta el transporte público, que también ahí es donde se transporta, se conduce la mayoría de la gente, así es que habrá que esperar.